Hola compañeros y televidentes, pues el colegio Andalucía, ubicado aquí en Florida Blanca, en el barrio Molino Altos, está causando graves daños a una vivienda que queda justo al lado. La denuncia la hace la dueña de esta propiedad. Los evidentes daños ocasionados en la propiedad de la familia Pico, los ha llevado en los últimos años a una pelea jurídica con el propietario del colegio Andalucía. Que me está causando un daño grandísimo en la casa, tengo bastantes partiduras. Él no contesta nada y muchas veces trata de ser grosero. La Secretaría de Planeación ha visitado el predio afectado en los últimos años y evidenció considerables daños. Que vengan y miren el problema tan grande que tenemos aquí. No me contesta nada, dice que eso no lo está haciendo la casa, el colegio, sino que la casa se está deteriorando solita. Oriente Noticias intentó comunicarse con el propietario y rector del colegio Andalucía, Humberto Yesid Castro, pero no hubo respuesta. Sin embargo, un documento que reposa en Planeación asegura que la curaduría urbana de Florida Blanca le concedió en marzo de 1999 la licencia de construcción, pero no establece el número de pisos autorizados. Y es que la familia Pico lleva más de ocho años pidiéndole a las autoridades de aquí de Florida Blanca que visiten su casa y que atiendan con urgencia este clamor que ella hace porque la casa cada día sigue en más riesgo. Bien compañeros, pues me despido desde Molinos Alto, aquí en Florida Blanca. Continúen ustedes con más noticias. Feliz tarde.